hola amigos amigas como están hoy me encuentro cerca de la cárcel la prisión la prisión de abasili amigos la pared muy alta muy alta no sé si se ve muy bien pero muy alta amigos la prisión de abasili está cerca de la ciudad como a pie más o menos se toma cinco minutos por ahí está muy cerca pero también encerrada por la pared muy muy alta muy dura wow miren muy grande de verdad y también allí hay no sé vivencia o algo sus familias sus amigos no sé no sé pero imagino que no se viven las personas normales no porque yo no quiero vivir cerca de la cárcel cerca de la prisión aunque no hago nada mal pero no quiero vivir no quiero vivir cerca de la prisión es cierto seguro que no puedo entrar a la prisión claro que sí así que hoy quiero visitar al museo de la prisión de abasili acompáñame amigos míos casi estoy llegando a la prisión de abasili y bueno porque la prisión de abasili es muy famosa en japón te cuento porque es muy famosa porque la única prisión donde pueden observar cosas leales cosas originales de la prisión en japón hace unos años se trasladó sin cambiar nada entonces podemos ver podemos observar cosas leales cosas originales y también podemos entender cómo se pasan cómo es la prisión y tal así que amigos míos eso les quiero mostrar amigos por fin he llegado a la puerta principal de la prisión de abasili bueno museo museo de la prisión de abasili esto también creo que como recepción o algo y esto como una caja para recibir las noticias de abasili ok vamos a entrar y mira amigos míos ahora me encuentro en mira bridge puente de espejo ellos pasaron por este puente porque mire refleja el sol verdad entonces este puente o sea este estanque sirvía para que te miraras a ti mismo tu forma desagradable y te arrepintieras y 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 Mira, amigos míos, yo pensaba que era persona real, pero esta es figura, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Muy gracioso! ¡Wow! Aquí es Dokubo, una habitación individual para el prisionero, muy malo, ¿eh? Como Barros, si tú sabes, Prison Break, puedes entender lo que quiero decir. ¡Wow! ¡Dokubo! Miren, muy estrecho, de verdad. De verdad que solo una cama, no sé, no se puede caber ni una cama, ¿no? Y bueno, amigos míos, aquí donde se podían bañar para limpiar sus cuerpos, para mantener la limpieza, la salubridad. ¡A ver! ¡Wow! Mucha gente, ¿eh? ¡Wow! Aquí es bastante grande, ¿no? Muy grande. Ajá. Y esto creo que para... sirve para colocar las ropas, cosas, ¿no? ¡Wow! Miren, aquí hay un guardia. Estuvo aquí para observar mientras ellos estaban bañándose, ¿eh? Bueno, amigos míos, en Japón, bañarse es muy común y muy popular. A mí también me gusta mucho cuando haga frío, especialmente en invierno, para calentarnos, claro. Y también a ellos les gustaba mucho, ¿eh? ¡Wow! Alguna persona tiene tatuaje, ¿no? Como Yakuza, ¿eh? Mafia japonés. Bueno, amigos míos, en este baño, ellos podían relajarse después de trabajar, ¿no? Yo creo que es el único lugar que ellos pueden relajar. Ellos pueden disfrutar sus vidas, ¿no? Bueno, bueno. Mira, amigos, muy largo, de verdad. Este edificio muy largo. Y tiene 32 ventanas. Entonces, no sé. Quizás creo que tiene 32 habitaciones. Se podrían caber 32 personas. 32 prisioneros. Pero no sé, porque aquí tienen los números. Por ejemplo, aquí dice 1, 26. Esto, 1, 25. Pero aquí también, 1, 25. Y luego, 1, 24. 1, 24. Entonces, tiene misma cifra. Como 2. Tenemos, no sé, 32 personas o como la mitad. 16 prisioneros están aquí. No sé, no sé. Vamos a ver. Vamos a entolar adentro, ¿eh? Bueno, amigos míos. Aquí es la estación de Guardia Central. ¡Wow! La verdad es que es muy grande, ¿eh? Y basado aquí, la estación de Guardia Central. Y un edificio largo se extiende en 5 direcciones. ¡Wow! Yo, yo quiero grabar desde arriba para que vean muy bien. Pero no tengo dorón, lamentablemente. Así que no puedo mostrar desde arriba. Pero el tamaño así. Pongo la foto. Entonces, gracias a este sistema, ellos podían vigilar toda la área. Por una sola persona. Por una sola guardia. ¡Wow! ¡Qué buen sistema, ¿eh? Y, por cierto, este sistema es igual que la prisión donde Al Capone estuvo. Eso es un dato perturbador. ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos míos. Ahora me encuentro dentro del edificio. ¡Wow! Este terreno es muy antiguo. Se ve muy antiguo, de verdad. ¡Wow! Miren, aquí dice tiene 32 habitaciones. Y cada habitación tiene 9.9 metros cuadrados. No es tan grande, ¿eh? Por una habitación puede caber 3 o 5 prisioneros. ¡Wow! A ver. No es tan pequeño, ¿eh? Sí por una persona. Aquí por 3. 5 prisioneros. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Estrecha, ¿no? No puedo dormir con 4 personas aquí. Muy estrecha, de verdad. Bueno, amigos míos, hay una historia. Hubo un prisionero llamado Yoshie Shiratori, que tuvo éxito. Que pudo escapar de esta prisión. Fue presentado como Jailbreak King of Showa. Bueno, Showa es una época de Japón. Hace 50 años, por ahí. Y él usó la sopa de miso para oxidar los tornillos de metal y quitar la lejilla de la puerta. ¡Wow! ¡Qué inteligente, eh! Muy guay, ¿eh? Bueno, amigos míos, ahora me di cuenta que depende del edificio la cantidad de habitación. Son diferentes. Por ejemplo, aquí el primer edificio tiene 32 habitaciones. El segundo edificio tiene 40 habitaciones. Y el tercer edificio tiene también 32 habitaciones. Y el cuarto edificio tiene 80, 80 habitaciones. Y el quinto edificio tiene 22 habitaciones. Lo más grande es aquí, cuarto edificio. 80 habitaciones. Muy grande, muy largo. Bueno, amigos míos, y también aquí, esta prisión, dicen que era muy dura para los prisioneros. Porque aquí, hace muchos años, no tenían ninguna calefacción. Por eso hacía mucho frío. Y también, ya que está muy norte de Japón, justo abajo de Rusia, entonces hacía bastante, bastante frío para los prisioneros. Por eso era muy duro para los prisioneros. Y aparte, no sé por eso, pero se metían. Solo los prisioneros muy graves, como tenían la sentencia más de 12 años. Por eso dicen que esta prisión, esta cárcel, era muy difícil de escapar, de sobrevivir aquí, esta prisión. Miren, amigos míos, este edificio es donde ellos podían relajarse cuando ellos no podían volver ese día. Este lectorero dice, a veces ellos tenían que irse afuera de esta prisión para hacer la obra, para trabajar la obra muy grande. Por ejemplo, para abrir la carretera muy grande, como desde Sapporo hasta Abashiri. Entonces, tenían que trabajar mucho, muy duro. Ellos tenían que dormir aquí, este edificio. A ver. Wow. Ellos dormían así, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Más o menos, más de diez personas están aquí. Wow. Wow. Kyuhaku-yo. Donde podían tomar esto. Pero de verdad que aquí, como fuera de la prisión. Entonces, depende del proceso de la obra. Cuando terminó la obra, ellos deshicieron este edificio y luego trasladaron al otro lugar. Y luego, durmieron. Repito, repito. Wow. Imagino que es muy duro, ¿eh? Casi más de mil prisioneros trabajaron para crear, para abrir la carretera muy grande. Entonces, dicen que era muy duro. Hacía mucho frío. No estuvo limpio. O sea, había mucho riesgo de afectar la salubridad, etc. Entonces, se murieron mucho. Casi más de doscientos personas. Doscientos prisioneros se murieron por esta obra. La obra muy grande. Wow. Eso es un poco triste. Es como un pasado muy duro. Es obvio. Los prisioneros son malos. Pero es como misma, misma gente, misma persona, ¿no? Muy duro. Amigos míos, me trajeron la comida de los prisioneros. Wow. Se ve muy rico, ¿eh? De verdad. Wow. Bueno. Puedo ser prisionero, ¿eh? Últimamente, como estos días en Japón, se pueden conseguir, se pueden comer todo el tipo de comida de todo el mundo. Como comida española, comida italiana, comida francesa, hasta comida vietnamita, comida peruana, comida chilena. Todos. Pero hace muchos, muchos años, se alimentan como esto. Esta comida se ve muy auténtica japonesa, muy representativa. A ver, voy a probar. Sopa miso es muy bueno para calentarse. La verdad es que no sabe mucho. Puedo decir, el sabor está soso, pero con shoyu, está bien, ¿eh? Sabe un poco, sabor complejo. Es un poco difícil de explicar a qué te sabe. Un poco saladito y también, pero un poco dulce. Buena mezcla, ¿eh? Buena mezcla. Ahí está. Samba. Está rico, ¿eh? Bien saladito y tiene mucha carne de pescado, ¿eh? Esta comida es muy completa, ¿eh? Entonces, no sé, no creo que fuera así, ¿eh? Porque todos los días ellos podrían comerlo muy bien, ¿eh? Pero no creo, si comiera como esto, habría sido genial, guay, ¿eh? Concluiremos este video. Muchas gracias por haberme acompañado esta travesía de prisión. Bueno, amigos míos, aprendí muchas cosas, muchas cosas, ¿eh? Sobre todo, me ha impresionado que muchos, muchos prisioneros contribuyeron al desarrollo de esta región. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué te parece? ¿Qué cosa te ha impresionado? Pongan los comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Arigato. Matana. Matana.